Música Nuevamente en Vida Familiar sean muy bienvenidos. También saludamos hoy a nuestra experta Ana Margarita Moreno, que es enfermera y orientadora familiar. Se dedica a ayudar, a orientar adolescentes, padres, profesores en todo el tema del manejo de la afectividad. He querido invitarla porque tenemos una gran preocupación con los noviazgos de los hijos. Realmente a qué edad se puede hablar de noviazgo, cuándo es que están preparados, toda esa temática con Ana Margarita. Yo pienso, Ana, que de verdad hoy hay muchos adultos que están como anticipando las cosas. La primera pregunta sería, ¿cuándo está un ser humano listo para el noviazgo? En este momento culturalmente se está tendiendo a adelantar, y eso a lo mejor nos sale un poquito más adelante y lo analizamos, adelantar la edad de las cosas, ¿cierto? A que las experiencias sociales y emocionales sean más tempranas. Y ahí hay una dicotomía con otra cantidad de asuntos de la persona. En gran parte la culpa de ese acelere es de los padres y de los adultos. Del mundo adulto. Del mundo adulto. Que está como... ¿Y eso qué causa tendrá? O sea, ¿cuál es la razón de que el mundo adulto se esté adelantando? Bueno, yo pienso que es un asunto muy cultural. Se han perdido como ciertos valores, se ha trivializado otros valores que antes eran muy importantes. Entonces es un análisis como más superficial sobre las cosas que hace que los papás piensen que no importa determinadas cosas que antes eran importantes. Entonces en la manera de vestir a los niños, a las niñas, en los permisos que se dan, en las salidas, en el contacto como con el otro sexo. Pero hay una cantidad de asuntos ahí que son bien interesantes y bien complejos. Pero sí, los padres están tendiendo a acelerar el proceso de los niños frente a la socialización con el otro sexo. No porque un niño no se socialice con el otro sexo desde que está chiquitico. Sino es el tipo de socialización con el otro sexo. Que es ya de hombre a mujer y de mujer a hombre. Que es distinto el de los primos, el del compañerismo simple, el del estudio, etc. Entonces eso ha acelerado, los padres han acelerado ese proceso. Y lo han tomado de una manera muy superficial. O sea, ¿qué importa que yo le diga, digamos, al niño que esté en la guardería, que el papá, por ejemplo, a veces los vino a decir, vea a este muchacho que tan, que tan, que tan macho, que tan, tan guapo, tan teso, tan, según, pues en cada país tiene su propio término. Bueno, vea, tiene en la guardería tres novias. ¡Tres novias! No, es que no, es que mirele esa cara, esa naricita tan hermosa, no es que el niño es... Entonces, si a los tres años o cinco años a uno le están diciendo que es muy fuerte, muy capaz, porque tiene tres novias, imagínate lo que eso significa, frente al acelere de las habilidades sociales, frente al otro sexo, etc. Y además, frente, por ejemplo, al tema de la fidelidad, a lo bacano, lo rico, lo chévere, es tener tres novias y no una. A mí, por ejemplo, me ha pasado con mis hijas que un adulto que es amigo nuestro me hace un cumplido frente a una hija de 11, 12 años. Dice, como está de linda, ¿quieres ser mi novia? Le dice a la niña, ¿quieres ser mi novia? Y para él eso es un cumplido. Entonces, yo le digo, mira, tú eres un adulto, eres casado, para que de una vez le quede claro a la niña también, ella no tiene por qué, y ella es una niña, ¿cómo así? No, es una charla, es una charla. Esas charlas y este tipo de comentarios son los que van imprimiendo en la educación de los niños los valores, que parecen muy superficiales y triviales, pero te van dejando un bagaje de cómo son las cosas, de cómo deben ser las cosas. Va creando como una mentalidad en el niño. Sí. Sí, porque de verdad yo pensaba, pues no, pues es que qué importa que a un niñito le digan novia, si es que no entiende ni siquiera todavía qué es eso, ¿no? Pero en el fondo sí lo entiende. Va quedando. Porque eso va quedando, y entonces van cuadrando los adultos, los noviecitos desde chiquitos, y les parece muy simpático, pero eso tiene todo un fondo, de lo que tú dices, ¿cierto? Sí. Entregando mensajes que van quedando impresos en el cerebro. Entonces, lo que tú quieres decir es que no usen la palabra en plan informal, o sea, que siempre que usemos la palabra novios, sea cuidando, que sí se signifique lo que eso es. Que signifique lo que eso es y que no aceleremos los procesos, que no le imprimamos a los niños cosas para las que no están preparados, porque todo tiene un proceso. Pues la pregunta inicial era, ¿a qué edad entonces está preparado para ser novio? Entonces, yo te digo, no hay una respuesta, pero sí te puedo decir que hay un proceso de socialización. Las habilidades sociales... ¿Y cuáles son como las fases o las etapas de ese proceso? Bien. Entonces, las habilidades sociales es, ¿qué es una habilidad social? O sea, ¿qué tanta habilidad social tengo yo y qué significa eso? Es cómo yo me relaciono con los demás, con mis papás, con mi familia, con mis primitos, desde chiquitos hasta que somos adultos. Habilidad, la palabra habilidad significa que se desarrolla, es algo que se forma, que se practica, que se aprende. ¿Cierto? Entonces, los niños tienen unas habilidades sociales propias de su edad. Para un intercambio social propio de su edad, con su mismo sexo, con el otro sexo, de sus iguales y de los adultos. Llega un momento, que es en la adolescencia, donde se empiezan a desarrollar otras habilidades sociales y donde esas habilidades sociales implica, yo ya voy a mirar al otro sexo de una manera totalmente distinta a la que lo hacía antes, que era simplemente como compañeros. Incluso hay una etapa en la que los hombres, los niños y las niñas casi que ni se ven. Para los niños, las niñas no existen, no les interesa, son... Y para las niñas, los niños les parecen horribles, les parecen cansoncísimos, les parecen bruscos. No tienen nada que ver con ellos. Y uno los dice, vamos a esperar cinco añitos y eso va a cambiar. El interés entonces ya se centra en el otro sexo. Pero entonces tiene que ser algo gradual. Desarrollar habilidades sociales, aprender a ser compañero, aprender a ser amigo y a escoger bien los amigos. Tener primero una relación de amistad, donde yo voy aprendiendo una cantidad de cosas frente al otro sexo. Salir en grupos, en grupos primero las niñas solas, los hombres solos, donde estamos observando a esa edad, 11, 12, 13 años, estamos observando a los niños o a las niñas del otro sexo como a distancia, en grupito de niñas o de niños. Y eso va haciendo que las habilidades sociales se vayan desarrollando como se desarrolle una habilidad, que es gradualmente. Si tú, por ejemplo, no sabes patinar y te llevan a patinar a una superpista llena de subidas y bajadas, te puedo asegurar que te vas a estrellar. En esto pasa igual. Si un niño se va a enamorar y se va a ennoviar a una edad donde no ha vivido un proceso y no tiene la madurez, se ve a estrellar. Bueno, pero hay mucha gente que piensa que las habilidades sociales son algo como, o sea, que no son habilidades, o sea, que son algo con lo que se nace. Hay unos que nacen muy sociables y entonces se relacionan muy fácil, muy bien, muy espontáneamente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer? Eso es verdad. Lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. El temperamento influye muchísimo. Pero es importante decirle a los niños y al adulto también, a ver, la habilidad social se desarrolla, teniendo en cuenta una base que es el temperamento y otra base que es el tipo de familia y de ambiente del niño. Si el niño vive en un ambiente muy cerrado, en una familia muy sola, donde la habilidad social no importa, donde es familia de puertas cerradas, donde no se está trabajando, entonces le va a dar más dificultad desarrollar esa habilidad social hacia afuera. Por otro lado, hay niños excesivamente tímidos o un poco tímidos que les cuesta más la habilidad social, entonces vamos llevando lentamente, gradualmente, a que se vayan relacionando con el otro sexo. En las conferencias, cuando hablamos de esto, los permisos, la salida, los novedades, etc., a mí me gusta mucho como ubicar a los papás en los dos extremos de habilidad social que hay, sobre todo frente a los adolescentes. Entonces, está el adolescente que baja la mirada, que suda con el simple hecho que le presenten una niña, la muchachita igualmente se acomoda el pelo todo el tiempo, ve un niño y ya se pone muy nerviosa. Ese es el tímido, 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 que por temperamento es tímido y también culturalmente puede influir. Y en el otro extremo está la niña o el niño con una habilidad social impresionante por temperamento, pero que además, en el fondo, la falta de habilidad social cuando son excesivamente llamadores de la atención. Esas niñas que son como mariposas volando alrededor de los niños que los enloquecen, los llaman todo el día, están gritando, muertas de la risa, riendose a carcajadas. Entonces, ahí hay la misma inseguridad social que hay en el tímido, en el fondo es lo mismo, falta de habilidad social. Bueno, a los dos temperamentos hay que educarles la habilidad social. Entonces, yo creo que es bien importante, como para nuestros televidentes que quieren ampliar estos temas, de saber identificar el temperamento específico de cada hijo, Los invito a investigar un poco más, a estudiar en nuestra página www.lafamilia.info Bueno, Anama, hay otro asunto y es que tú mencionaste ahora las familias, etcétera, unas más cerradas, otras más. Yo pienso, esa diferencia entre cara a los noviazgos, lo que les tocó a nuestros padres, a otras generaciones, y lo que les está tocando ahora, ¿eso no marca una gran diferencia en los procesos de los que estamos hablando? Sí, Beatriz, realmente hay mucha diferencia en muchos aspectos de lo que nos tocó a nosotros vivir y lo que les toca a los niños y pienso que es interesante hacer como una comparación ahí. A ver, en este momento, el desarrollo incluso físico de los niños y las niñas es más acelerado de lo que nos tocó a nosotros. En la época nuestra, una niña tenía su primera menstruación a los 13, 14, 15 años. En este momento tenemos niñas con menarca a los 8 años, 9 años, que es muy temprano, 10, 11, 12, pero vemos ya el desarrollo de la glándula mamaria a los 10 años. Las razones, pues no entremos a mirarlas ahora porque no es el caso, hay muchas razones, no hay ningún estudio realmente serio frente a eso, pero es una realidad, que hay un desarrollo físico temprano. Eso implica unas glándulas sexuales que están empezando a trabajar muy temprano y unas glándulas sexuales que no solamente están impactando el cuerpo desde el punto de vista sexual, de la fertilidad, sino que impactan también la parte emocional, la parte social, que es cuando ya esas glándulas sexuales están trabajando, las hormonas sexuales están funcionando por la circulación sanguínea y son niñas y niños que ya desde muy temprana edad están empezando a tener interés en el otro sexo porque es que se les nota en la mirada, en el saludo, cambian de actitud muy rápidamente, eso por un lado. Por otro lado, tenemos matrimonios mucho más lejanos en el tiempo de lo que nos tocó a nosotros. Ahora la gente se casa a los 30, a los 35, ¿cierto? Antes nos casábamos a los 20, a los 23, ¿cierto? A los 26. Ahora el matrimonio es mucho más lejano. Entonces, el tiempo entre la primera fase de la fertilidad, la madurez de la fertilidad y el desarrollo sexual. De la atracción. De la atracción. Y el momento en que la gente se casa es muy largo. Sí. Entonces, es un periodo de tiempo que qué vamos a hacer en ese tiempo, cómo vamos a enfrentar el reto de autocontrol sexual, el reto de la asertividad frente al otro sexo, el reto de manejar los impulsos sexuales que son absolutamente sanos y que muestran a una persona sana, sexuada, normal, pero que implica un reto de autocontrol. Bien, por otro lado, son niños que tienen menos contacto con los padres de lo que teníamos nosotros, por distintas cosas, porque son el padre y la madre trabajan, que en la época de nosotros a veces no era así. Fuera de eso, muchas familias son con un solo padre, madre o padre solos, que implica para él una mayor demanda para muchísimas más cosas. Antes la madre estaba mucho más en la casa, había más disposición de la madre para los hijos. Entonces, son niños que están mucho tiempo con sus iguales en los centros comerciales, en las urbanizaciones, con los iguales en el colegio, pero llegan a la casa y como mamá y papá no están, sigo con los iguales. Sí. Los adultos, el contacto con los adultos para los niños, digamos que jala, que tiende a madurar los niños. ¿Por qué? Porque ven un espejo de un adulto maduro, con una afectiva madura, con unos comentarios intelectuales más importantes, más interesantes, más profundos. Entonces, los niños, eso les ayuda a madurar afectivamente e intelectualmente y ese contacto con los adultos se ha perdido por la televisión también, por el exceso de cosas que hay que hacer, etc. Entonces, son niños, desde el punto de vista físico, más maduros, ¿sí? Sí. Intelectuales, efectivamente, más inmaduros, por lo que te acabo de decir, pero al mismo tiempo son niños que tienen mucho más contacto intelectual con mucha información, por el internet, por la televisión, ¿cierto? Entonces, llega ese boom de información positiva, pero también negativa. Todo mezclado, además. Todo mezclado. Entonces, están en internet horas, porque nosotros en el programa Protege tu Corazón, donde vamos a los adolescentes desde quinto hasta once, o sea, once años, hasta que salen del colegio, ahí hacemos muchos estudios sobre qué tanto internet y qué tanta televisión ver los niños y tú te quedas aterrada de las respuestas. O sea, pueden contestar perfectamente internet, yo estoy en internet seis horas diarias. Dice, ¿a qué horas come? ¿A qué horas estudia? ¿A qué horas duerme? O sea, es increíble. Entonces, ese exceso de información desarrolla como la información intelectual, pero la desarrolla para bien y también para información negativa. Claro. Y si a esto le sumamos ese desarrollo social prematuro del que hablábamos ahora, entonces, tenemos niños y niñas con estas características que acabamos de describir. Y si le sumamos a eso, ese estímulo externo...